Y sin más preámbulos Nosotros le presentamos al querido Facundo Arama Muy buenas noches, bienvenidos sean todos No hay manera más hermosa que celebrar un festejo que no sea de manera compartida Así que este es un hecho que vamos a compartir con este conversatorio Para conocer a la persona detrás del artista Es un honor tener justamente el día de hoy la presencia de Facundo Arama Que es un artista muy querido, multifacético Un actor que ha recorrido tanto tablas, audiovisual, televisión, cine, documentales Una persona que tiene mucho para darnos Y una persona a quien le tenemos que escuchar muchísimo Ya que aquí el medio está en etapa de germinación Y es genial que venga gente a pujar justamente ese empuje que precisamos Para continuar el camino Porque a veces no se trata del destino, sino del viaje Así que bueno, Facundo, bienvenido Por segunda vez en Paraguay Te trae nuevamente acá el teatro con cartas de amor Comentanos un poco de eso Bueno, estamos haciendo una... Hablaste de germinación Y es impresionante lo que pasa con una obra de teatro Cuando vos estabas haciendo tu vida Y un día la obra de teatro en la que estabas Se termina abruptamente Viene el verano No tenés tiempo de ensayar Tenías todo planeado Yo tengo una familia, tengo hijos Está mi mujer Y teníamos todo planeado para cómo iba a ser el verano Haciendo una obra de teatro Y de golpe se terminó Yo estaba haciendo los puentes de Madison Y se terminó Entonces ya es, no solamente como profesional ¿Qué voy a hacer para pagar las cuentas? ¿De qué voy a trabajar? ¿Me estoy quedando sin trabajo? ¿Cómo hacemos? Ya es, los chicos no entienden de esas cosas Y está bien que así sea Los chicos eran, nos vamos a ir de vacaciones todos juntos Dos meses todo el verano Claro, claro Y mi mujer era, pero bueno, vamos a ver qué hacemos Mi productor, Javier Faroni Dijo No nos pongamos nerviosos Hay una obra que es preciosa Que se puede ensayar en poco tiempo Que se llama Cartas de Amor Pero no teníamos con quién hacerla Y encontrar un partener Con quien vos te vas a subir al escenario Todas las noches Y si todo va bien Vas a salir de gira Y vas a encontrarte compartiendo Hoteles, comidas, viajes Tiempo Y entonces resulta que Solita Silveira En la misma, misma situación Está porque se termina su obra abruptamente Y Javier me dice Soledad Silveira Y yo le digo Mirá, si Soledad Silveira se sube al proyecto Yo me tiro de cabeza adentro del proyecto Y Solita Silveira dijo Yo lo voy a hacer Y entonces empezamos a ensayar Junto con Selva Alemán Imaginate los ingredientes que yo te estoy diciendo Selva Alemán dirigiendo Y subirte al escenario con Soledad Silveira Que no tiene la cantidad de años de vida Vividos suficiente Como para haber conocido a toda la historia Del cine y de la televisión latinoamericana Totalmente Y entonces ahí estábamos ensayando Y nos presentamos Íbamos a ir a Córdoba a Carlos Paz Y de golpe nos fuimos a Mar del Plata Con la obra a hacer temporada Y de nuevo estaban mis chicos con sus vacaciones Y de nuevo estaba mi mujer con su marido Yendo a todos en familia A que yo fuera a hacer temporada Y me encontré con el público marplatense Que es extraordinario Con una obra extraordinaria Y sabes que lo que a mi me da vida Que es una historia para contar Hablabas de germinar Así mismo Nos veo a todos en uno Nos veo a todos estudiantes de teatro Nos veo a todos una página en blanco Mirando hacia adelante Preguntándome si será posible Que alguna vez pueda pensar en dedicarme a Y como amo esto Pero cada minuto que le dedico a esto No se lo dedico a psicología Arquitectura Medicina Derecho Una empresa Lo que fuera Lo que fuera Entonces Dejas de empezar a pensar En ser competitivo En un mundo competitivo Porque estás pensando como artista Y el artista no piensa Voy a filmar una película en Hollywood Y voy a ganar un Oscar Jamás Esas son cosas que ocurren O no El artista piensa Quiero ir a una plaza Quiero pintarme de blanco Pararme No moverme Y que venga un niño Y se quede mirándome Y en ese momento En que el chico está mirándome Y yo con mi técnica Aprendida No es una locura que se me ocurrió Lo aprendí Sé cómo hacerlo Y voy a estar quieto Para que ese chico viva un momento de magia Y cuando el chico se vaya No pudiendo creer lo que pasó Voy a guiñarle el ojo al padre Y voy a seguir parado en mi posición Y eso es arte No hay más Después Uno se convierte Con el tiempo Y si hay talento Que Dios te dio En un monstruo Como este que tenemos en el piano hoy Claro Este Y Y O de golpe estar Bajo las órdenes de Tana O bajo tus órdenes Y Y viendo Qué es lo que uno puede hacer Pero realmente Todo se trató Un día De yo sencillamente Pertenezco a eso Y no puedo hacer otra cosa Porque cualquier otra cosa Va a ser tiempo que me queda hasta la muerte Esto es lo que me hace vivir Esto es lo que hace que ese camino Del que vos hablás Sea posible Totalmente Cada segundo de ese camino Es haber llegado a lo que uno esperaba Así mismo O sea Se trata de eso En una entrevista habías dicho No se trata de cumbres No se trata de premios Se trata justamente de hacer lo que uno ama Y seguir No soltar Eso que uno quiere hacer Totalmente No soltar Y a veces cuesta tanto no soltar Porque estamos en una profesión muy complicada Sí Donde el fracaso o el rechazo Es el pan de cada día Sí Eh Qué consejo Qué motivación le darías a un actor Que se está iniciando por ejemplo Y que sabe que obviamente se está enfrentando A una profesión bastante complicada Muy competitiva en el día de hoy Y con muchas posibilidades de recibir más no que sí ¿Cuál es la clave? En varias entrevistas hablabas de la tenacidad De la perseverancia No soltar No soltar No soltar Eh A mí me da la sensación De que un sueño Es algo que no se puede soltar Porque si se suelta Con la misma inocencia Con la que ese sueño nos hizo vibrar Se convierte en una fecha